Silvia Barrera Sí, yo la voy a definir como una heroína, una valiente Silvia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por darme esta nota Yo quiero comentarte que esto es para Neuquén Para Alerta Digital, Sergio Saracho Y de ahí al mundo Es más que un placer poder estar hablando contigo Así que yo quería preguntarte Silvia ¿Podemos hablar de Malvinas? Sí Si yo te digo Malvinas hoy, ¿qué significa para vos? Bueno, para mí es, junto con el nacimiento de mis hijos Lo más importante que me pasó Primero como mujer Como desde el punto de vista de mi profesión Como instrumentadora quirúrgica Y desde el punto de vista de ciudadana De ciudadana de esta República Argentina Y ser parte de la gesta de Malvinas Y quedar en la historia Es muy importante para mí Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Son parte de nuestra historia Para mí Poder vivenciar todo esto contigo Es muy fuerte y muy emocionante Te comento por qué Porque cuando ocurrió este hecho Yo tenía tan solo 5 años Así que realmente me siento una ávida De poder estar, escucharte Más que nada Y que me puedas comentar algunas cositas ¿Viste voluntaria? Sí En 1982 Nosotras, las instrumentadoras Somos 6 Trabajábamos en el Hospital Militar Central Y no había mujeres todavía dentro de la fuerza El ejército era la fuerza que más se resistió A la incorporación de la mujer Entonces, al no haber mujeres dentro de la fuerza Vino la complicación cuando necesitaron instrumentadoras quirúrgicas Porque enfermeros y médicos y bioquímicos, radiólogos Tenían personal militar masculino Pero las instrumentadoras éramos personal civil Todas mujeres Y vino el problema de que necesitaban instrumentadoras específicamente Entonces vino el pedido al Hospital Militar Central Contanos cómo fue la reacción de la familia O mejor dicho, cuando llega esa convocatoria ¿Qué estabas haciendo? Si recordás ¿Cómo fue tu reacción? ¿La reacción de la familia? Bueno, nosotros como la orden era A Malvinas va a ir todo el personal militar Esa orden vino el 2 de abril Y como el personal militar eran hombres No teníamos ninguna expectativa de ir a Malvinas Entonces ocurre el 2 de abril Va pasando los días El 2 de mayo empiezan los combates Ahí se dan cuenta que necesitaban instrumentadoras Ajá Mandan a pedir desde Puerto Argentino 10 instrumentadoras Y bueno, ninguna se decidió Salvo nosotras 5 Y ahí tomamos la decisión de ir Como faltaban Otras 5 más Se avisó al Hospital Militar de Campo de Mayo Y ahí se ofrece María Angélica Sendés Ajá Que ella era instrumentadora de Campo de Mayo Una sola se ofrece Ahí completamos las 6 que son De nosotras 6 Cada una tiene su especialidad dentro de la instrumentación Entonces una se especializaba en trauma La otra en cardiovascular Este... Otras hacíamos cirugía general Y... A la vez 3 de nosotras Éramos instructoras dentro de la escuela de instrumentación Del hospital Ah, qué bien Entonces estábamos dando clase Y vinieron a avisarnos Quien quería... La que quería ir a Malvinas Que vaya a la... Se presente en la dirección Y ahí dijiste vos Y ahí... Te ofreciste Las dejé a mis alumnas ¿Cómo? Contame cómo es eso ¿Les decís a la familia? ¿Sé que venís de familia militar? Sí Ajá O sea, acostumbrados No... Sí, toda esa mañana Fue darnos... Darnos ropa Porque la... Al no haber mujeres No había ropa Es lo que te iba a preguntar De mujeres Entonces hubo que buscar Entre toda la ropa Que había en el hospital Una ropa que nos quedara Borcedos que nos quedaran Este... Eran muy grandes, ¿no? Sí Número 40 Nosotras pasamos 38 Las 6 Este... Así que que... Eh... Nos dieron los pasajes Nos dieron el bolso portequipo Bueno... ¿Y soy gana? Y nos dan permiso Para ir a nuestras casas A avisar Ajá Ahí... Todo esto Ya eran las 3 de la tarde Llegamos a nuestras casas Y claro En nuestras casas Nuestras familias Estaban todos trabajando Así que... Este... Cada una Se fue arreglando Sus... Sus cosas Como polvo Y aclaro Después les avisamos Pero ya les avisamos Eh... Que nos íbamos con... Con la decisión tomada Con los pasajes en la mano Así que que... Este... Eh... Acompañaron nuestra decisión Nuestros papás Como nosotras La mayoría venimos de familia militar Muy orgullosos De que nosotras Este... Pudiéramos ir Y nuestras mamás Con el miedo Porque... Eh... Al ser Nosotras de ejército Íbamos a estar En el hospital Y el hospital Este... Eh... Ellas tenían miedo De que pase algo Y... Y que ayeramos prisioneras ¿No? ¿Sabes qué? Eh... Te escucho Y se me... Me agarra todo Como si me iris A la piel ¿No? Realmente Este... ¿Cómo fue esa actitud De los hombres Cuando llegan? Porque ustedes llegan ¿A dónde? ¿Se toman en Arión? Claro ¿A Río Gallegos? A Río Gallegos O sea, todo... Todo... La Patagonia Estaba militarizada Ajá Todas las ciudades Posteras Sí Estaban, este... Con un apoyo Suplementario Para la... Por un... Eventual o posible Ataque Ajá Y entonces, este... La Patagonia La Patagonia Se vivía Distinto Malvinas Este... Se vivía Con otra fuerza Con otra preparación Con otro... Este... Otra conciencia De... De... Lo que era la guerra Todo lo que era movilizarse Era hasta Río Gallegos Bien Y de Río Gallegos Hasta Ushuaia Se iba por tierra solamente Por el tema de que Los aviones Este... Podían estar complicados Por... También Un posible ataque Entonces Llegamos a Río Gallegos Y el mensaje militar Había salido Puerto Argentino Buenos Aires Buenos Aires Puerto Argentino Va un grupo De instrumentadoras Claro El tema Que en Río Gallegos No avisó nadie Se olvidaron de avisar Y entonces Y entonces nos encontramos Con que no teníamos documentación Que dijera que íbamos a Río Gallegos Ajá No teníamos referente No teníamos nada Nos encontramos en el aeropuerto De Río Gallegos Que era minúsculo Sí Y de casualidad Después de unas cuantas horas De estar ahí sentadas Esperando A ver si alguien nos venía a buscar Este... Apareció un médico Entonces Este... Nos acercamos a ese doctor Tuvimos la suerte De que él había estado Como residente En el hospital militar central Y bueno Y ahí Él nos cargó en su jeep Con el que había venido A hacer un trámite Al aeropuerto Y nos llegó Al hospital Militar De Río Gallegos Ajá Ahí Este... La orden A todo esto Ya era la una del mediodía Y la orden Era que al hospital No entraba nadie Después de la una O sea que estaban Con el tiempo Entonces este... Nos dejaron en la vereda Nos tuvimos que quedar En la vereda Hasta que Se mandaran los mensajes A Buenos Aires Diciendo a ver En qué íbamos a ir A Malvinas Qué pasaba Bueno Esperando todo eso Nuevamente Se hicieron Las tres de la tarde Y comimos ahí En la vereda Entonces Llegamos a Río Gallegos Y el mensaje militar Había salido Puerto Argentino Buenos Aires Buenos Aires Puerto Argentino Va un grupo De instrumentadoras El tema El tema Que Río Gallegos No avisó nadie Se olvidaron De avisar ¿Y entonces? Y entonces Nos encontramos Con que no teníamos Documentación Que dijera Que íbamos a Río Gallegos No teníamos referente No teníamos nada Nos encontramos En el aeropuerto De Río Gallegos Que era Minúsculo Sí Y de casualidad Después de unas cuantas horas De estar ahí sentadas Esperando A ver si alguien Nos venía a buscar Este Apareció un médico Entonces Nos acercamos A ese doctor Tuvimos la suerte De que él había estado Como residente En el hospital Militar central Y bueno Y ahí Él nos cargó En su jeep Con el que había venido A hacer un trámite Al aeropuerto Y nos llevó Al hospital Militar De Río Gallegos Ajá Ahí Este La orden A todo esto Ya era la una Del mediodía Y la orden Era que Al hospital No entraba nadie Después de la una O sea Que estaban Con el tiempo Entonces Este Nos dejaron En la vereda Nos tuvimos que quedar En la vereda Hasta que Se mandaran Los mensajes A Buenos Aires Diciendo A ver En qué íbamos A ir a Malvinas Qué pasaba Bueno Esperando todo eso Nuevamente Se hicieron Las 3 de la tarde Y comimos ahí En la vereda Por eso Este Y nos Nos vieron Nos vieron que estábamos Con ropa de verano Y nos llevaron Al grupo Al comando logístico Ajá Ahí nos vieron Ahí nos dieron Nuestras camperas La ropa Todo de hombre Todo de hombre O sea Talles grandes Sí Este Así que por eso Cuando Voy a Río Gallegos Este Siempre digo Es la ciudad Que nos abrigó Porque Qué bárbaro Qué anécdota Qué Es la ciudad Que nos abrigó Así que De ahí Nos llevaron A un lugar Que se llama Puntaquilla Ajá Que hay unos galpones De la fuerza aérea Y ahí estuvimos Durante la tarde Esperando Hasta que vino El helicóptero Del Irizar Y nos llevó Al buque El buque Estaba armado Como buque hospital Eso Que iba con el buque Venía de De Puerto Belgrano Ajá Porque lo armaron Y Zarco Nos pasó a buscar A nosotras Y bueno Y fuimos Ya empezamos Este A navegar Rumbo A Puerto Argentino Eh Al buque Llegó El mensaje Llega personal De sanidad De ejército Ajá No habían dicho Que éramos mujeres Bien Entonces Este El shock De los hombres Al verlos Bajar del helico Fuerte Sí Fuerte Sí Este Este Y bueno Estaban Los que nos ignoraban Los que Gritaban Que traíamos Mala suerte A bordo Este El que nos recibió Bien Y bueno Después Este Pasadas unas horas Empezamos A A charlar Uno De los De los Este Jefes De cubierta Había sido Compañero Del hermano De una De las chicas Entonces Ese sirvió Para hacernos Delante Más ameno Todo Y bueno Y ahí fuimos Empezando a trabajar Este Preparando Sus quirófanos Eh Y eso Hizo que Nos empezáramos A conocer Y empezáramos A organizar Todo Fuimos Navegando Y nos Encontramos Con buques Ingleses Ya empezamos A llegar A la zona De Conflicto De conflicto Bueno pues Nosotros Llegamos A puerto Argentino El buque Si ustedes ven Las fotos En google Van a ver Que está El buque Anclado En la bahía Está muy cerca De tierra Pero No 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 puede Este Amarrar En el puerto Ajá Porque Es un buque Muy grande Entonces Este Llegamos Y a Ya era El anochecer Los ingleses Sabiendo Que Eh Los argentinos No tenían Los elementos Para Pelear De noche Hacer Combate Nocturno Entonces Eh Aprovechaban Y ellos Bombardeaban Toda la noche Ajá Hasta el amanecer ¿No? Ajá Entonces Este Llegamos Y a la media hora Se hizo de noche Así que A la media hora Ya tuvimos Nuestro bautismo De fuego Eh Y es como Como ver Este El Irizar No sé si Subiste alguna vez Pero Lo viste en fotos Su Su cabina De De comando Tiene todo un ventanal Gigantesco Entonces Nos llevaron A las seis El segundo comandante Y Nos explicó Lo que estábamos viendo Porque nosotras Como somos personal civil No teníamos Ni idea Ni idea De lo que estábamos viendo Claro, claro Entonces No tomas conciencia No tomas conciencia Es como que Estás viendo una Película de juegos Artificiales Hasta que él te empieza A explicar Y nosotros Eh Estábamos muy cerca De tierra Entonces veíamos Lo que estaba pasando Lo que estaba pasando Y Y ahí empezás a tomar conciencia De que Estás en la guerra Y sí Y que al día siguiente Esos hombres Que estaban ahí peleando Iban a caer heridos Y nos iban a llegar A nosotros Eso te iba a preguntar Bombardeos Los primeros heridos Cuando llegan ¿Cómo? ¿En qué estado llegan? Bueno Los primeros heridos Eh Llegaban por medio De los helicópteros Ajá Eh El En el El herido Cae en el campo de batalla Es este Recogido Por los Soldados Jamilleros Este Que eran Eh Soldados Sin experiencia O sea Soldados de 18 años Que nunca habían visto Ni un herido Ni ese tipo de herida Niños Pero hombres Que iban a Descender a nuestro país Entonces Este Los soldados Camilleros Iban recogiendo Los heridos Los llevaban Hasta Los puestos de socorro Que estaban armados Este En el medio De la nada Eh Si ustedes Habrán visto fotos Que está Este Un enfermero En el medio Del barro Con una chapa Curando Un soldado Eh Este Este Ese enfermero Es de tierra Del fuego Esquiroga Falleció Hace unos meses Este Esa foto Es histórica Eh Bueno Y los enfermeros La mayoría Del ejército Eran los que Hacían esa Primer Evaluación Del herido La primer Curación Se los trasladaba Al hospital De Puerto Argentino Por medio De los helicópteros Como nosotras Llegamos Los días De los peores combates Que fueron el 11 El 12 Y el 13 De junio Ajá ¿El 8 Llegaron allí Ustedes Y las 13 El 8 Entonces Eh Tuvimos esos Tres días Que fueron Los días De los peores Combates Esos días El hospital De Puerto Argentino Colapsó Entonces Nos empezaron A traer A Liriza Los pacientes Directamente Del campo De batalla Entonces Ya ahí Recibimos Otro herido Completamente Diferente El herido Que habíamos Recibido Antes Era Un herido Que ya estaba Bañado Ya había comido Estaba compensado Sabía que volvía A su casa Entonces Ya era Un herido Que estaba Eh En buenas Condiciones Este herido Que nos tocó Después Era un herido Que venía Del campo De batalla Teníamos Que romperle La ropa Hacía Días Que no se Bañaban Eh Ver a dónde Tenían las heridas Bañarlo Porque a veces No veíamos De dónde Le salía La sangre Entonces Había que Bañarlo Recién Recién ahí Se hacía El triage Y eso Se hace Sin anestesia Por Dios Porque teníamos Que ver Qué le pasaba Entonces Este Una vez Una vez que se Se hacía Esa evaluación Los médicos Decidían La prioridad Que es lo peor Que te puede tocar Elegir A quién vas a Atender Primero De acuerdo Al tipo De vida Y La gravedad Que traían Y ahí Lo pasábamos Al quirófano Entonces Nosotras Teníamos Los quirófanos Listos Ya Hacíamos La cirugía En principio Siempre Una toaleta Porque La mayoría De nuestros Heridos Eran heridos Con esquirlas Heridos De bomba Entonces Era una herida Que estaba sucia Contaminada Porque tenía Pedazos De ropa Pedazos De tierra De piedra Entonces Este Se hacía La toaleta Y después Al otro día Se hacía La cirugía Propiamente Dicha Y ¿Tenés idea De cuántas intervenciones Has tenido? Aproximadamente Que recuerdes Silvia Cirugías Nosotros ¿Qué pasaba? El personal La dotación Del buque Cumplían Sus horarios Ellos no perdieron Su rutina Hacían Sus guardias Cumplían Sus horarios El personal De sanidad Del buque Nosotros No tuvimos Descanso Entonces Este Hay pacientes Que se anotaron Hay pacientes Que no O se anotó El paciente Y no No se anotó El tipo de cirugía Que hicimos Entiendo El ejemplo Pero más o menos Calculamos Unas 20 25 La relación Con ellos O sea Porque bueno Comenzamos Que yo dije Antes que eran Niños Pero eran realmente Hombres Que iban a defender A nuestro país Pero trato De ponerme En el lugar De ellos Y a mí Lo primero Que se me ocurre Yo he tenido Un par de operaciones Y lo primero Que hicieron Mamá Sí Ellos también ¿No? Ellos también Como dije antes Los primeros pacientes Eran pacientes Que ya estaban Como más Compensados Como Entonces Los ayudábamos Y teníamos Un trato más Coloquial ¿No? De que nos cuenten Cómo era su familia Contenedores también De toda esa situación Que eran Lo que ellos Nos querían contar El resto Los que recibimos Después Es un paciente Que viene Está descrito Desde la primera Guerra mundial Se llama Al paciente Con una mirada De las mil millas Es un paciente Que tiene La mirada perdida Que está Como encerrado En sí mismo Que no se comunica Hasta que empieza A comer Se empieza Se baña Tratado Sabe que va a volver A su casa Entonces Ahí lentamente Empieza a comunicarse Con eso Con eso nos costó Más Entablar La relación Pero Es Una relación A la que También Nosotras No estábamos Acostumbradas Porque La profesión De la instrumentadora Es muy fría Instrumentadora El paciente Nunca conoce Quien es Su instrumentadora La realidad Que no Es cierto Llega Premedicado Al quirófano Y no sabe Quien es Su instrumentadora Allá Nos toca A nosotras Cambiar Nuestro rol Y hacer De enfermera Enfermera Es la que cura Es la que cuida Es la que da De comer Que acompaña Al baño Es la que Le escribe Las cartas Y también Este Prestarle Nuestra contención A lo que Nos querían contar Si Realmente Que papel También Nos ha tocado Además de ser Bueno Instrumentadora ¿No? Toda esta parte De la contención Emocional A esos A esos chicos Hombre Como yo bien Los defino Yo te quería Preguntar Luego de vivir Todo esto ¿No? De estar ahí ¿En algún momento Sentiste miedo? Bueno El miedo Siempre está Porque Cuando vimos Nuestro primer Bombardeo Es como Que te caen Las fichas El tema Es que Vos tenés Que seguir Entonces Lo corres A un costadito Al miedo Y Este Y haces Tu trabajo Es como Que En esa situación Como que Queda totalmente Anulado ¿No? Claro El buque Fue retenido ¿Correcto? Fue retenido O sea Todo el buque Los pacientes Y todos Todos los que Estábamos a bordo El buque Queda retenido En la bahía Hasta que Los ingleses Autorizaron El regreso Al continente Uno queda Prisionero Cuando Por ejemplo Vos encontrás Vos inglés Encontrás Un soldado En la calle De Puerto Argentino Vos lo tomás Prisionero En este caso Todo el buque Queda retenido ¿Es cierto Lo que se dice Por ahí Que también Se curaron A Soldados Los ingleses Nosotros no Pero en el Bahía Paraíso Sí Porque el Bahía Paraíso Que era Nuestro buque Otro buque Hospital Recogió A Pilotos Ingleses Que se habían Ejectado Silvia ¿Seguís en actividad? Sigo en actividad Yo soy la única Que sigue en actividad Trabajando El resto De De las Veteranas De guerra O se jubilaron O se fueron De baja En su momento O se cambiaron De profesión Entonces La única Que sigue trabajando Soy yo Hace 44 años Que trabajo En el hospital Militar Central Y muchos Reconocimientos Por esa causa Porque A veces Las medallas O los Diplomas O lo que nos Entregan Es para el personal Militar En actividad Ajá Entonces Ellas Al irse De la fuerza Hay reconocimientos Que tengo yo Y ellas No tienen Es solamente Por eso Entiendo Entiendo Llegas a Buenos Aires Y cómo fue Bueno Llegar a Buenos Aires Bueno Fue encontrarnos Con nuestra Familia Nuestra familia Estaba Muy angustiada Porque Nosotros Ocurre El 14 de junio Que fue el día Que se firmó El cese Del fuego Y nuestra familia No sabíamos Donde estábamos Nosotras volvimos El día 20 de junio O sea Nos llevaron A Palomar Llegamos A las 11 de la noche Siempre llegábamos De noche Porque así Los periodistas Y No estaban Esperando Los aviones Entonces Ahí nos esperó Nuestra familia Y al día siguiente Lunes 21 Ya estábamos Trabajando En el hospital Como si Nada hubiera Eso te iba a preguntar ¿Alguien Les preguntaba Que había pasado? Que habían vivido? No Nosotros desaparecimos Del hospital Diez días Más No Doce días Suponete Y Nadie nos preguntó Donde habíamos estado No sabemos Si por no invadirnos Si porque no querían saber O les daba pudor Preguntarnos Que habíamos Que habíamos Vivido Y así Ocurrió con todo ¿No? Creo que El periodismo No quería hablar De Malvinas Malvinas Es una guerra Que se había perdido Los soldados Tampoco O sea No querían hablar Este Y creo que Y creo que ese conjunto De cosas Hizo que Se favoreciera Lo que es la Desmalvinización Entonces Este Los gobiernos No querían hablar Los soldados Cada uno Estábamos Tratando Tratando de manejar En nuestra cabeza Lo que habíamos vivido Así que Que eso hizo Que pasaran Prácticamente Diez Quince años Hasta que Empezamos A hablar Las secuelas Silvia Porque entiendo Que quedan Las secuelas En Yo Al trabajar En el hospital Este Estoy en contacto Con lo que es El centro De salud Para veteranos De guerra Ajá Entonces Este Vemos Que Este Tenemos Cosas en común Los veteranos De guerra Como por ejemplo Tenemos Este A causa Del estrés Postraumático Que lo tenemos Todos Tenemos Problemas Para dormir Tenemos Este Problemas Posturales A causa Del dormir Mal Somos Hipertensos Somos Diabéticos Este Tenemos Una tendencia A la obesidad Tenemos Un 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 Este Alto Índice De veteranos Con cáncer De veteranos Con ACV Con Infartos Muchos Quedaron Con las secuelas Del pie De trinchera Entonces Este A causa Del frío Los que son Estuvieron Estuvieron Muchos De los Bombardeos Tienen Problemas En los Oídos Con una Sordera Avanzada Eso Eso es En común A todos Los veteranos De guerra Y las Veteranas Curaste A muchísimas Personas Durante lo que fue El conflicto Cuando terminó Si podemos decir Que terminó ¿Quién curó Esa alma? ¿Quién te ayudó A curar Todo eso? Bueno Creo que Eso Depende De cada uno Ajá Por eso Creo también Que hay algunos Que hablamos Más rápido Hay algunos Que aún Hoy Siguen Sin hablar De Malvinas Creo que Cada uno Tiene Una Resiliencia Diferente Entonces Eso No creo Que dependa De la persona Que tenés Al lado Sino Del carácter De cada uno Muchos De los Veteranos Están Casados En Segundas Nuncias Ajá Porque Esa primera Es poxa Con la que Se casaron Después de Volver De Malvinas Es la que No supo No aguantó Nuestros Nuestros Primeros Años De De enojo Con el mundo Porque A causa De la Desmalvinización Este Se han perdido Valores Se han perdido Este Este Ese Fortalecimiento De nuestras Fuerzas Armadas Creo Que la Experiencia De la Guerra Es Muy Dolorosa Y Lamentablemente Nosotros Que tenemos La expectativa De Recuperar Las Islas Por la Vía Diplomática Vemos Que Nuestros Distintos Gobiernos No toman A Malvinas Como una Cuestión De Estado Con la Seriedad Que debería Tomarse Sin No Para Dudas Que fuerte Tu relato Que Que interesante Tienes nietos Tienes nietos Tengo un nieto De 10 años Y El sabe esto Si 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 El es el que Que dice A la abuela Yo tengo Cuatro hijos Ajá Dos varones Dos mujeres El varón más grande Tiene 36 El otro Tiene 34 Esos dos Vivieron La desmalvinización Fuerte De los primeros años Entonces No tuvieron acto En el colegio Yo no Hacía reportajes Entonces Es como Que sabían Que yo había ido Que era veterana de guerra Pero No tenía Este Digamos Este protagonismo Que tengo Las chicas Mis hijas Me empezaron Fueron acompañar Ya los reportajes Claro Fueron viendo Los logros Divención de todo Entonces Este Son las que Más Este Han convivido Con Malvinas La más chica Es soldado Voluntaria En el hospital Así que Este Y el chiquito Es el que Tuvo su acto Ayer Le contó Está en un colegio Nuevo Entonces Le contó A su maestra Que Su abuela Que la abuela Era veterana De guerra Y la maestra Le dijo No puede ser No hubo mujeres En Malvinas Guau Que fuerte Claro Claro Lo que yo pienso Y creo que lo hemos hablado Fuera de la grabación Que esto debería ser Una materia Casi obligatoria Que se fuente ¿No? En los colegios O sea A lo largo De los años Formamos grupos De veteranos Que vamos A los colegios Charlas Hace cinco años Te diría Que es constante La solicitud De los colegios Yo estoy dando Tres charlas Por semana En colegios Y es este Y no logramos Que los ministerios De educación Incluyan Malvinas Dentro de lo que son Los planes de estudio Entonces Mientras nosotros Podamos Vamos a seguir Siendo a los colegios Lo que pasa Que es cazador Es agotador Y es este Así como lo hacemos Con todo el gusto Porque Ir a los colegios Y ver a los chicos Es una cosa impresionante Pero ya somos grandes Para andar recorriendo Entiendo Entiendo Todo el país Pero bien Bien porque Lo están visibilizando Porque lo O sea Que mejor que ustedes ¿No? Que estuvieron Si fueron protagonistas Nosotras Ya a lo largo De estos años En que fuimos Dando charla En los colegios Este Ya tenemos Doce colegios Que se llaman Heroínas de Madrid Eso fue a causa De que Los chicos Nos escucharon Cuando les tocó Votar Porque eso va Por votación De los alumnos Los papás Y la comunidad Del lugar Y votaron Heroínas de Malvinas Así que Que ya tenemos Doce colegios Y bueno Y vamos Por más Me gustó eso Silvia Y para ir cerrando ¿Qué te pareció En Neuquén La fiesta De conmemoración Bueno Fue impresionante Creo que Realmente Es la primera vez Que vivimos Un desfile Donde Yo hasta ahora Yendo por Todo el país Había vivido La vigilia En Río Grande La vigilia En Río Grande Realmente Es Una cosa Tan conmovedora De ver Y vivir Y ver Cómo Toda la ciudad De Río Grande Acompaña A sus veteranos Ahí se vive En Malvinas En Ushuaia También Se hace Al día siguiente El desfile Y todo Pero lo que vivimos En Neuquén Realmente Fue Maravilloso Maravilloso Creo que Es la primera vez Que sentimos Que Que todo Un pueblo Nos acompañó Hay algo Que No puedo dejar De decir Era solamente De Soldados Y nosotras Creo que Si hay otro Habría que Incluir A los Oficiales Y a los Oficiales Que fueron Junto con nosotros A Malvinas No No tiene que haber Esa separación De acuerdo A los grados ¿Qué anhelás Con el tema Malvinas? Bueno Que Lo que más Me interesa Es que Se incluya Dentro De lo que Es Los planes De estudio Creo que Todos Los Los chicos Saben Que las Malvinas Son argentinas Pero Creo que Para Futuras Generaciones Eso tiene Que estar Plasmado Dentro De lo que Es el estudio Tener la esperanza De que Los distintos Gobiernos Que vendrán Traten De conseguir Por la vía Diplomática Que sean De vueltas Y después Y después Que la gente Conozca Quien es Verdaderamente Veterano De guerra Y quien No Creo que Eso Es Algo Que vivimos Todos los días Todos los días Aparecen nuevos Veteranos Y veteranas Y creo que Ese Honor Que tenemos Los que fuimos No tiene que ser Manchado Por Oportunistas Entiendo Si Es todo un tema Largo Que seguramente Lo volveremos a hablar En otro momento Que es la pos Malvinas La posguerra En Malvinas Pero realmente Ha sido muy enriquecedor Todo lo que Nos has transmitido Yo quiero agradecerte En nombre De Alerta Digital De Noquem ¿No? Y me voy a volver Algo que dijiste Al comienzo Cuando yo te menciono Malvinas Antes ¿Volviste a ir? No No Ok Bien Cuando yo te menciono Malvinas Vos me decís En los comienzos Que es Lo mejor que te pasó ¿Cómo lo entiendo? Con 46 años Bueno Porque Creo que En Malvinas Por primera vez En la historia Se produce Todo lo que es El despliegue Completo De la sanidad Militar Ajá Nunca había ocurrido En la historia Ajá Que Las tres fuerzas armadas Más las fuerzas De seguridad Junto O sea Su personal De sanidad Trabajemos Todos juntos Eso pasa por primera vez En la historia En Malvinas Después pasó ahora Durante la pandemia Ajá Y se fue El segundo despliegue Entonces Para mí Pertenecer A la sanidad Militar Y ser Partícipe De la Primera vez Que se desplegó Al completo En la historia Es importantísimo Lástima Sí Lástima Que No fue No está Aprovechado Esa experiencia Todo lo que Tendría que ser Aprovechado ¿Tienes miedo A algo? No Sí Te felicito Sos una valiente Una heroína Una veterana De Guerra de Madrinas Con todos Los reconocimientos Que sin lugar a duda Te lo mereces Me enriquece muchísimo Esta charla Sos una hermosa Sos una hermosa La hermosa De Guerra de Madrinas